¿Qué pasa chicos? ¿Qué tal estáis? Yo soy Yeyo, para el que no me conozca, y en este vídeo vamos a hacer fotos en movimiento con nuestro teléfono móvil. Para el que no sepa de qué le estoy hablando, os voy a dejar un ejemplo ahora mismo en vuestras pantallas, para que entendáis lo que es una foto en movimiento. Y en este vídeo lo vamos a aprender muy, muy, muy fácilmente con una aplicación que se llama FlotaVersos. Os voy a dejar los enlaces en la descripción del vídeo para que podáis descargarlo, tanto en Android como en iOS. Que sepáis que esto no es ningún tipo de publicidad, a mí nadie me está pagando por hacer este vídeo, simplemente os lo comparto porque a mí me ha servido de ayuda. Bueno, para los que os preguntéis por qué he tardado tanto en hacer un vídeo, es porque estaba centrado en hacer este montaje que vais a ver a continuación. Es muy especial la verdad, de esos que tienen historia detrás, que sé que tanto os gusta y tanto me cuesta hacer. Así que espero que lo veáis y si os ha gustado el resultado, pues que lo compartáis en vuestras redes sociales, a vuestros amigos, a vuestra familia. Porque de verdad, aunque no lo queráis, ayuda muchísimo chicos. Así que os voy a dejar con la parte del montaje y luego vamos a ver cómo editamos esas fotos. Vamos para allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!